Para la Diputación Provincial, para todos los grupos que representan el Gobierno Provincial, la institución en definitiva, es un orgullo que desde hoy podamos decir que son, si ya eran malagueños, de por sí un poquito más malagueños, porque van a ser los dos reconocidos con el título de hijos predilectos de la provincia de Málaga. Eso significa una gran responsabilidad. A partir de ahora, evidentemente, con más motivo todavía van a llevar Málaga por bandera y para nosotros es un orgullo que tanto Dani como María Teresa se han reconocido con este título que, insisto, nos llena a todos los malagueños de orgullo y nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Es muy importante que aquellas cosas que hacemos tengan una repercusión. Si hacemos este acto, muchas veces dicen, ¡ay, cuánta prensa, qué trabajo, qué tal, qué cual! Quiero dar las gracias. Luego, a la Diputación, y es la primera vez que visito este edificio, cosa que me encanta, porque sí que es verdad que cuando yo estaba en Málaga, la Diputación se hablaba mucho más de la alcaldía, del alcalde, de tal, pero de la Diputación se hablaba menos, ¿no? Como si la Diputación no fuera, como me comentaba el presidente Elías Bondodo, como si no fuera la responsable de tantísimas cosas, porque no lo es solo en Málaga, sino que es en la provincia. Yo me siento muy profeta en mi tierra. No hizo falta que saliera afuera para que se me quisiera aquí dentro. De hecho, para mí es muy especial porque justo aquí al lado tenemos un edificio, que es el Centro Cívico, y justo al lado, a unos 50 metros, está el Instituto El Litoral, donde yo me saqué el bachillerato. Entonces, para mí es como muy bonito, después de tantísimos años, volver al mismo sitio, al mismo lugar, pero de una manera un poquito diferente, ¿no? Así que estoy muy agradecido, de verdad, y estamos encantados de estar aquí. Es muy especial para nosotros.